El Carnaval de Venecia comenzó el domingo con el vuelo de dos ángeles desde el campanario en la plaza de San Marcos. Cada primer domingo de carnaval en la ciudad italiana, una joven elegida María en la edición anterior se lanza agarrada a un cable, lanzando confeti a las miles de personas disfrazadas con máscaras y ropa de época reunidas en la plaza. Es algo maravilloso. Mi corazón late a mil por hora. Me imaginaba que podía ser muy emotivo, pero no a este punto. Antes que ella, excepcionalmente, se lanzó un ángel guerrero. Se trató de Mikol Rossi, una joven que padece la enfermedad de Crohn. Los organizadores quisieron agregar a la tradición y la alegría un mensaje de esperanza y tenacidad. Me lancé en nombre de muchos que sufren de una enfermedad en este momento. Y pensé en ellos, en sus habitaciones de hospital o a la espera de una intervención quirúrgica como a la que me voy a someter. El carnaval, que durará hasta el 5 de marzo, habría sido creado en Venecia en 1162 luego de una victoria militar. Luego cayó en el olvido y fue organizado nuevamente por la municipalidad a partir de 1980.